Las vacunas contra la influenza financiadas con fondos públicos ya están disponibles para la ciudadanía. Los médicos han hecho un llamado público para que la población se vacune contra la influenza y evitar complicaciones en esta temporada de otoño-invierno, en la que también es posible que se presente un rebrote de COVID-19. Se recuerda que además de los estudiantes de primaria y secundaria que pueden ser vacunados colectivamente en la escuela, los ciudadanos pueden acudir a hospitales designados portando su tarjeta de seguro médico para poder acceder a estas vacunas. Este año, la vacuna contra la gripe se inicia el 5 de octubre. Las vacunas estarán disponibles para adultos mayores de 50 años con enfermedades crónicas, enfermedades raras y lesiones graves, bebés y niños de más de seis meses de edad y mujeres embarazadas. Zhou Zhihau, director general de la División de Enfermedades Infecciosas del Ministerio de Salud y Bienestar, dijo que estos grupos son más susceptibles a la infección, pero la tasa de vacunación es relativamente baja. Por su parte, el ministro de Salud y Bienestar, Chen Shichong, dijo que la probabilidad de contagio de COVID-19 e influenza es alta. Este año se encuentran disponibles tres vacunas contra la influenza, todas las cuales son vacunas tetravalentes.